Y cuando llegó la noche 160, continuó así la historia. Se despidió de Abbalhazán y se fue por su camino. Y he aquí que a los tres días se dispuso a visitarle, pero encontró la casa completamente vacía. Entonces preguntó a los vecinos y esto le contestaron. Se ha ido a Basora, pero nos ha dicho que su ausencia será corta, pues apenas cobre el dinero que le deben unos parroquianos, volverá a Bagdada. Comprendió entonces que Abbalhazán había acabado por ceder a sus terrores y que había creído más prudente desaparecer por si la aventura amorosa llegaba a oídos del califa. Y he aquí que al principio no supo Amin que era lo más conveniente, hasta que al fin se dirigió hacia la casa de Ben Bekar. Allí le rogó a uno de los esclavos que le llevase a su presencia, a la presencia de su señor Ali Ben Bekar, y el esclavo le hizo entrar en el salón en donde estaba Ben Bekar tendido en uno de los almohadones y estaba muy pálido. Le deseó la paz y Ben Bekar le devolvió el saludo. Entonces le dijo, oh mi señor, aunque mis ojos no hayan tenido el gusto de conocerte hasta ahora, vengo en primer lugar a pedirte perdón por no haber venido antes a saber de tu salud, y después he de enterarte de una cosa que te será desagradable, pero también traigo el remedio que te lo hará olvidar todo. Y Ben Bekar, trémulo de emoción, le preguntó, por alá, ¿qué cosas más desagradables pueden sorprenderme ahora? Y el joven joyero le dijo, ¿Sabe, oh mi señor, que he sido el confidente de tu amigo Abbal Hassan, y que nunca me ocultaba cuanto le ocurría? Y he aquí que hace tres días Abbal Hassan, quien generalmente venía a verme todas las noches, ha desaparecido. Y como sé que eres amigo suyo, vengo a preguntarte si sabes dónde está y por qué se ha marchado sin decir nada a sus amigos. Al oír estas palabras, el pobre Ben Bekar llegó al límite más extremo de la palidez, de tal modo que por poco pierde el conocimiento. Y al fin pudo decir, pues también para mí es nueva esta noticia. Ignoraba que se hubiese marchado Bentager, pero si enviase a uno de mis esclavos a preguntar por él, ¿acaso supiéramos la verdad? Entonces ordenó a un esclavo, ve a casa de Abbal Hassan Bentager y pregunta si está de viaje. Y en caso de que lo esté, que te digan a dónde se marchó. El esclavo salió en busca de noticias y volvió al cabo de un rato, y le dijo a su amo, Los vecinos me han contado que Abbal Hassan se ha marchado a Basorá. En aquella calle he encontrado a una joven que también preguntaba por Abbal Hassan, y que me ha dicho, ¿eres de la servidumbre del príncipe Ben Bekar? Y al contestarle afirmativamente me ha dicho que tenía que comunicarte una cosa, y me ha acompañado hasta aquí. Entonces Ben Bekar exclamó, que entre enseguida. Y a los pocos momentos entró la joven, y Ben Bekar conoció a la confidente de Shams de Nahar. La esclava se acercó, y después de las acostumbradas salemas, le dijo al oído algunas palabras que le iluminaron y que le ensombrecieron el semblante sucesivamente. Entonces el joven joyero creyó oportuno pronunciar algunas palabras, y dijo, Oh mi señor, y tú, joven esclava, sabed que Abbal Hassan, antes de partir, me ha revelado cuanto sabía, y me ha expresado todo su terror al pensar que el asunto pudiese llegar a descubrirlo el califa. Más yo, que no tengo mujer, ni hijos, ni familia, estoy dispuesto con todo al alma a reemplazarle junto a vosotros, pues me han conmovido profundamente los pormenores que me ha referido acerca de vuestros amores desgraciados. Si aceptáis mis servicios, os juro por nuestro Santo Padre, sean con él la plegaria y la paz, que os seré tan fiel como mi amigo Bentajer, pero seré más firme y constante, y aunque no aceptaréis mi ofrecimiento, y aunque no aceptaréis mi ofrecimiento, no temáis que no sepa callar el secreto que se me ha confiado. En este momento de su narración, Gerazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y en el capítulo siguiente reanudaremos la historia al llegar la noche 161. Gracias. 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 Gracias.